El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció un decreto para que todos los adultos mayores se vayan a sus casas con sueldos y con prestaciones intactas, tanto en el sector público como en el sector privado. Desde el Palacio Nacional, el mandatario mexicano contó que el empresario Carlos Slim le mandó a decir que él se compromete a no despedir a ningún trabajador de sus empresas en medio de esta contingencia por el brote del virus. López Obrador informó que a partir de ayer empezaron a dispersar los recursos de la pensión para adultos mayores, por lo que se está enviando a más de 8 millones de ancianos, alrededor de 42 mil millones de pesos. Frente a los medios de comunicación, también aprovechó hacer un llamado a la población en general para que se porten bien y tomen en cuenta las recomendaciones de las autoridades sanitarias.